Años noventas, fin de una era. Se rompe el pacto cafetero, apareció la broca del café. En 1992 Oscar Jaramillo Zuluaga entrega la dirección ejecutiva del comité de cafeteros al doctor Roberto Pizarro Mondragón. En 1993 Colombia sufre el peor verano de la historia, colapsa el sistema eléctrico. El presidente Gaviria ordena atrasar una hora el horario oficial. Nace el periódico El Retorno al Campo, se crea la tarjeta cooperativa y se instala aire acondicionado en las instalaciones. En 1995 se da la globalización de la economía, afectando negativamente el café. Se aumenta el IVA en dos puntos y Colombia empieza a vivir una crisis económica sin precedentes. 1996, después de 20 años de buenos resultados, la cooperativa registra en sus balances pérdidas económicas. Inician alianzas comerciales con otras cooperativas en los almacenes de provisión agrícola. Radio Robledo se desvincula de Todelar e ingresa a RCN. Igualmente en 1996 fallece el socio fundador y directivo Alonso Durán Rivera. En homenaje, el Consejo de Administración enaltece su labor, bautizando con su nombre el auditorio ubicado en el edificio Café Norte. Los supermercados Medcafé son vendidos a la cadena olímpica. La apertura económica afecta a Plascafé con pérdidas económicas. En 1997, con 31 años en la gerencia y víctima de un cáncer, fallece Don Manuel Cubillos Beltrán. En homenaje de sus directivas, el edificio Café Norte lleva su nombre. Ese mismo año, postulado por el Comité de Cafeteros y elegido por el Consejo de Administración, asume la gerencia el ingeniero agrónomo Fabio Restrepo Ángel. Se realizan cambios en la modalidad de compra de café y se impone la compra por factor de rendimiento. Este mismo año, el israelí Dov Orian, con el fin de redireccionar el funcionamiento de las cooperativas de caficultores del Valle, diseñó el plan denominado Cooperativismo Caficultor Siglo XXI, convirtiéndose en un instructivo vital para los cambios estratégicos que requería la nueva caficultura. Las oficinas son reestructuradas y sistematizadas, incluyendo los estudios de Radio Robledo. La labor estratégica de provisión agrícola empieza a generar balances positivos. La sección café continúa dando pérdidas. Hechos históricos en 1999. Enero 25. Terremoto en Armenia. Caos en las comunicaciones entre el Quindío y el Valle del Cauca. La naciente telefonía celular colapsa. Y Radio Robledo, con sus modernos equipos de transmisión, presta el servicio de comunicación, estableciendo un puente a las 24 horas, para que familiares del mundo entero sepan de la suerte de sus seres queridos en Alcalá, Ulloa, Quimbaya y Montenegro. Radio Robledo es felicitada por RCN Radio y comunidades del mundo entero. El mundo entero celebra la llegada de un nuevo milenio, y el cooperativismo universal estrena nueva bandera. Radio Robledo y Plas Café no generaban las utilidades proyectadas, llegándose a plantear su continuidad de manejo. Empieza a identificarse en el Valle del Cauca, cafés especiales y cafés de conservación, reestructuración y modernización de los equipos de sistemas. Igualmente la cooperativa fortalece su integración comercial con las cooperativas del Valle. La droguería es vendida a Confandi, continuando con el servicio a los asociados con descuentos. Se firma convenio con la Cámara Pro Cultivo de la ANDI, para darle un manejo ambiental con la recolección y disposición final de envases plásticos de agroquímicos. Año 2005. Con casi ocho años en la gerencia, Fabio Restrepo Ángel se retira de Café Norte. Igualmente Roberto Pizarro Mondragón entrega la dirección ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros del Valle al doctor Javier Marulanda Canabal. Y casi de inmediato es sucedido por el doctor Héctor Fabio Cuellar López. Asume la gerencia de Café Norte el joven contador público Julián Alberto González Espinal, después de su trayectoria en Cafica y Sedonia. Caficevilla como revisor fiscal de Sencoa y en Café Norte en los cargos de contador, subgerente y director de la emisora. En esta administración, Plas Café y Radio Robledo se modernizan y empiezan a generar utilidades. La sección Café y todas las áreas generan ingresos y estos se innovan en la prestación de nuevos servicios orientados al asociado y su familia. Se reestructura el área de educación, dándole fortalecimiento con la misión de apoyar la labor social. Café Norte recibe el Premio Internacional Dupont 2007 por respetar el medio ambiente. Se incorpora como símbolo corporativo el himno a Café Norte. Nueva generación Cuando el trabajo se hace con responsabilidad, transparencia y pasión, fluye la creatividad y el talento. Una generación empieza, así como la música que da la bienvenida a los nuevos talentos, que con profundo respeto y admiración por sus antecesores, pero conservando los valores corporativos que distinguen nuestra filosofía cooperativa, continúan llevando a la cooperativa de cafetaleros del Norte del Valle a ser reconocida como una empresa sólida, llevando calidad de vida a través de sus servicios a sus asociados y sus familias. Para llevar a cabo esta tarea, es compromiso de todos, asociados, directivos y colaboradores, trabajar y vivir enamorados de Café Norte. Gracias. 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 Gracias.